Hola mis amigas, soy Adela de cuponesparacomida.com Les voy a mostrar el especial que va a entrar esta semana Domingo 10 de marzo y termina sábado 16 de marzo En esa transacción lo que voy a comprar van a ser 5 paquetes de soda Van a estar a 5 por 15 dólares, le va a dar 5 para atrás Es como que pague 5 por 10 dólares También voy a comprar en esa misma compra el Thai Está 11.94, le regresan 3 para atrás Es como que pague 8.94, le pueden poner también un cupón de manufacturero de 40 centavos por el Thai También voy a agarrar 2 paquetes de Sparkle Estos están a 2 por 10 dólares, le regresan 2 para atrás Es como que pague 2 por 8 dólares También en mi página principal de cuponesparacomida.com Pueden imprimir el cupón de 1 dólar por el Sparkle También en esa misma compra Voy a hacer lo de la promoción esta que está Que si gasta 15, le regresan 5 para atrás Y todo lo que está aquí califica Pero yo me voy a ir específicamente en las galletas Oreo Ok, las galletas Oreo van a estar a 3 dólares cada paquete Yo voy a agarrar 5 paquetes de galletas Oreo Le voy a poner un cupón de 1 dólar off por cada paquete Es como que me va a salir al final a 1 dólar cada paquete En esa misma compra voy a hacer lo de los Jelly Bean Los Jelly Bean está a 99 centavos, le va a regresar 99 centavos para atrás Le sale free También voy a agarrar los Starbucks Los Starbucks están a 2 por 4.98 Le va a regresar 2 para atrás Es como que pague 2 por 2.98 Para ese no hay cupón Pero yo sí los voy a comprar También voy a comprar en esa misma compra Los productos del Allmay Si gasta 10, le regresan 4 para atrás También yo tengo un cupón de parte del CVS De 3 dólares off en los productos de Allmay También en esa misma compra Pienso hacer lo de los cremas para afectar En mi página también está este Del Bobo Si compra uno, el otro se lo regala El máximo del Bobo es de 3 dólares También le pueden poner un cupón de 1 dólar off Para el que le están regalando Y también le van a regresar 2 dólares off Esto le sale completamente gratis Ok También voy a agarrar los productos del Nivea El Nivea está a 6.98 Le regresan 2 para atrás Le pone un cupón de manufacturero de 2 dólares off Y yo tengo un cupón de 4 dólares off En los productos de Nivea For Make For Face Ok Aquí voy a hacer yo un poquito de Money Maker Y me sale completamente gratis A ver También está lo del Este producto Está a 5 dólares Le regresan 2 para atrás En el periódico va a salir un cupón de 3 dólares off Le sale completamente gratis Ok También voy a agarrar los productos de Sally Este Yo voy a agarrar la pintura para las uñas Está 8.29 Y voy a agarrar también un reparador de uñas Que vale 3.47 Si gasta 10 o más Le regresan 5 para atrás Siempre asegúrense que llevan la cantidad Que dice aquí abajo Especifica Que es 1 por tarjeta Cada promociones Especifican abajo Que es 1 por tarjeta O 2 por tarjeta Es la cantidad que necesitan agarrar Porque si agarran más de la cuenta Les van a cobrar A precio regular Y no les va a salir nada Así que esto es lo mejor que yo he visto en esta semana En un bote de Thai Me sale 11.94 En 2 paquetes de Sparkle 10 dólares En 5 cajas de soda Me salen 15 En 5 paquetitos de galletas Oreo Me salen 15 En 2 cremas para afectar Me sale 6.98 En los productos de Sally Me salen 11.76 En un Nivea De hombres De cremas para la cara Me sale 6.98 En 2 productos del All Might Me salen 10.28 En 2 Starbucks Me salen 4.98 Aquí me faltaron los Jelly Bean Para un total Con los Jelly Bean Me salen de 93.92 Ok El cupón que yo voy a usar Va a ser este cupón En la compra de 50 Me quitan 10 dólares También voy a usar este cupón En la compra de 30 Me quitan 6 dólares En una sola transacción Pienso usar eso También voy a usar este De 4 dólares Off For Nivea For Made For Face Ok También voy a usar este De Annie Alway Color Cosmetics Aquí está el bobo Que lo pueden imprimir De mi página Si compra uno Al otro Se lo regalan El máximo Es de 3 dólares Este Es el que voy a usar Para el que me están Regalando Este De 40 centavos Es para el Tye Este es para mis Dos productos De Annie Choo Alway Cosmetic Product Este también Está en mi página Ojalá esté disponible Todavía Este es del Sparkle De 1 dólar Off También está en mi página Este también De 1 dólar Off Voy a usar 2 de estos Y voy a usar 5 de estos Para las galletas Oreo Son 5 cupones Y voy a usar este De 2 dólares Off Para los productos De Sally Para la pintura Para las uñas Voy a usar este Y voy a usar 35 en ECB Ok 35 en ECB Miren este es el que me dieron Esta semana De 5 dólares Off En el programa De Beautiful Club En total son 35 dólares Lo que yo voy a usar Ya descontando Mis cupones Y mis ECBs También tengo Un 20% Que todavía No sé si me vaya A funcionar Porque las cosas Que están en especial A veces califican A veces no Porque El cupón Es A veces Funciona El cupón De 20% El cupón De 20% Funciona En las cosas De precio regular En las cosas De especial O en clearing No funciona Así que todavía No lo sé Pero si funciona Pues va a ser menos Si no Pues va a ser Un total De 6.42 O puede subir Un poquito más Por los Que a veces En algunas tiendas Está un poquito Más caro Bueno Espero que me hayan Entendido Y les haya explicado Bien Este Abajo del video Les voy a dejar El enlace De los cupones Que Que pueden sacar Para lo que van a usar Esta semana En esta compra Me van a regresar 31 dólares En ECB Para atrás Yo voy a poner 35 Y ellos me van a regresar 31 dólares Pero con los Nivea Y el Alway Y los Sally Me van a regresar Pienso yo Que otros 5 dólares Del programa De Beautiful Club Así es que Ahí voy a recuperar Los 5 dólares Que voy a perder Y no pienso Que no está nada mal Mi límite Es de 10 dólares En el CBS Y no me pienso Pasar de ese límite Pónganse un límite Para ir a comprar Las tiendas Este Cada persona Hace las transacciones Diferentes Porque cada persona Tiene diferentes cupones No todos tenemos Los mismos cupones Así es que Mi transacción Va a ser esta Espero que todo Me vaya bien Y espero que A ustedes también Les vaya bien Y yo siento Que esto es lo mejor Que vi de la semana Si algo miran Diferente ustedes O tienen otros Cupones diferentes Pues aprovechen De agarrar las cosas Gracias Soy Adela De cupones para comida Ahí les voy a dejar Abajo de mi video Les voy a dejar Sobre el El enlace Y les voy a dejar Unas notas Donde pueden conseguir Los cupones Que a donde Los conseguí yo Gracias Hasta luego